Hola muy buena gente y bienvenidos a un video más de Berserk aquí en el canal Chicos lo lamento, sé que los he dejado tirados un poquito con Berserk Yo sé que a mucha gente de este canal les encanta Berserk Así que bueno, quise traer esta nueva video reacción Por cierto, feliz año a todos chicos Espero que la hayan pasado super mega bien Y que bueno, esperemos que este año sea mucho mejor que los anteriores Y que no ocurra ninguna catástrofe a nivel mundial Que ponga en peligro toda nuestra existencia Así que bueno chicos Saben que yo soy un defensor del anime de Berserk de 2016 No de que diga que sea bueno, ojo Pero que digo Perdón Pero que digo que no es tan fatal, no es tan malo como todo el mundo lo crucifica Que es el peor anime, que es horrible, que es A ver Yo creo firmemente que el arco de la condena Es un poquito tedioso, es un poquito lento Y esto llevado al anime y con un CGI de porquería Pues hace que sea un poquito más pesado de lo normal Pero sin embargo me atrevo a decir que no es tan malo O sea, yo que me leí la obra original, el manga Y vi el anime y vi la adaptación Dije bueno, no es nada del otro mundo Pero tampoco está tan nefasto Que yo pensé que iba a ser horrible Lo que pasa es que las imágenes que vas a conseguir en Google del CGI Pues me agarraron con todo el odio del mundo Y buscaron las peores imágenes y las colocaron Pero se puede mirar Es lo que yo quiero decir ¿Me quieren entender? O sea, yo de 1 al 10 le daría un 5 o 6 Pero no es tan nefasto como otras obras de ese estilo Ahora bien Me conseguí con un video muy peculiar Que supuestamente donde arreglaron el anime del 2016 Y quería compartirlo aquí con ustedes Un pequeño análisis y una pequeña reacción del mismo Así que sin más que decir Pónganse cómodo y busquen algo de beber Porque esto es la historia De cómo arreglaron la peor adaptación de Berserk Hola, muy buenas Bueno, ahora tengo que ponerme los audífonos Espérame un segundo Ok, veamos Arreglaron la infame pelea de Escanor contra Meriodas Así que, ¿qué te parece si subimos el nivel Y hablamos de Berserk 2016? Berserk 2016 Supongo que te parece bien Si no, no habrías clicado en el video ¿No, crack? Venga Exactamente Exactamente Por eso cliqué en el video En el video En el video Perdón, es que a veces tengo retraso mental en la lengua Bueno, en el canal Antes de comenzar Tengo que decir de este caballero llamado El Luis Kiss Por lo que veo hace contenido de anime Así que vayan a echarle un ojo a su A su contenido Por lo que veo Por lo que escucho es español Y bueno Tiene videos bastante interesantes De diferentes tipos de anime Así como en el canal de nosotros Así que creo que les va a gustar Ahora sí Vamos con el video Empezamos Bonito, opening Un manga considerado por muchos Como el mejor De todos los tiempos Con una fanbase enorme Y perfecto Para aquellos como yo Que nos encanta Idealizar Nuestra soledad Creado por uno Yo sé que aquí hay muchos fans De Berserk Pero ustedes realmente consideran Que Berserk Berserk El mejor anime De todo Creado por sí Yo opino que Berserk Es único En cuanto a sus dibujos O sea Los dibujos Los paneles de Berserk Literalmente son arte Lo digo y lo vuelvo a decir Pero Como anime manga Está bien Está bueno Ojo ya va No me funen A mí se me hace Que eres marica Pero yo le daría Como anime manga Contenido Un 8 sobre 10 Más que todo Porque me parece que Faltan a veces Momentos de introspección A veces mezclan A veces se dan para acá Se dan para allá Y no van al punto Es lo que a mí me parece No sé Quizás tendría que hacerle Un análisis más detallado Pero si me lo preguntas Aquí encima Es lo que te puedo decir Dibujantes favoritos Kentaro Miura Que como muchos ya sabréis Falleció el 6 de mayo de 2021 A sus 54 años Dando lugar a uno De los mayores lutos Que ha sufrido No lo son en los videos De la cabra Con cientos o cientos de mensajes De mangakas en redes Dando su pésame Entre ellos tenemos a muchos Makoto Yukimura Creador de Vinland Hiromasima Creador de Faintail Atsuki Okubo Creador de Faintail Ese tampoco lo he visto Y es que la cantidad de autores Que se han visto inspirados Por esta obra Es increíble Como por ejemplo Toda la saga Souls Que está repleta De referencias al manga Y cuando digo repleta Es repleta Pero si una cosa No ha tenido Berserk Es suerte Con sus adaptaciones Nunca llegando A convencer del todo A sus fanáticos Yo creo que el problema Es Con las adaptaciones De Berserk Es que siempre tratan De adaptar Lo que es La edad dorada Y wey ya pasa De la edad dorada Ve a otro lado Porque si no Le meten mucho Como censura Porque obviamente Quieren atraer Un público joven Pero lamentablemente Berserk No es para un público joven Yo creo que ese es más Que todo el problema De Berserk Véanse la de 1997 Que pues fue brutal Y es porque no está hecha Se nota que no está hecha Para un público joven Para que un estudio tocho Como mapa ufotable Anime en esta obra Además Si animara mapa Se haría a partir Del sufrimiento de humanos Muy acorde al lore La verdad Pues hoy vamos a hablar De la considerada Peor de todas Berserk 2016 Y os preguntaréis Berserk 2016 ¿Cómo de mala Es esta adaptación? Pues ahora te lo cuento Espabilao Pero un buen resumen Nos lo haría este usuario De YouTube Con su vídeo Berserk 2016 Pero solo sus partes buenas El vídeo Me pensé que era el mío Pero la base de una crítica Es saber de lo que estás hablando ¿No? Y yo tenía desde hace mucho tiempo La idea de hacer este vídeo Pero No había visto Berserk 2016 ¿Qué clase de cobarde asqueroso sería Si os hago un vídeo Sin haber sufrido en mis venas Esta adaptación Total Peor que Yo la sufrí Yo me la vi entero Y como digo No está malo Sharm no puede ser Vamos Ni pa' Dios Así que le eché huevos Y me lo terminé Por completo Para justo Unos huevos ahí Darme cuenta De la oscura realidad Como Como que trailer De la segunda temporada Como que secuela Como que Berserk 2017 Pues sí Resulta Que existe Una segunda parte Es como que La adaptación de 2016 Fue viral Lo que pasa es que Dermo fue viral Ya va Espérate En el mal sentido En el mal sentido Que se opacó En el mal sentido Solo la primera temporada Lo cual me convertiría En tremendo cagón O verme también La segunda temporada Y alargar mi sufrimiento En post También me vi la segunda temporada Vídeo mejor Así que También me la he visto Bien Demostrando así Mi pobre noja hombría Y que una mujer No me tocaría Ni con un palo Pero bueno Ya es costumbre ¿Y qué me ha parecido? Pues Si es verdad Que es horrible Pero cuando llevas Varios episodios Es como que Tu cerebro Se le envía Que al final Eso es más o menos Lo que pasa Así que Lo he acabado Disfrutando La verdad Creo que a muchos fanáticos Nos ha pasado lo mismo Eso explicaría Que aún siendo tan criticada Siga teniendo Una nota aprobada En MyAnime Más o menos Bueno no sé si lo dije Al principio del vídeo Pero eso es lo que yo le he dado Como un 6 Más o menos Bueno Un pequeño resumen De lo bueno y lo malo Que he ido viendo Vamos con lo malo El anime está hecho Su gran mayoría En 3D Y esto no tiene por qué Ser malo a la fuerza Pero si algo tiene Miura En su dibujo Que me alucina Es su trazo único Precisamente Su trazo al dibujar Es uno de los motivos Por los que Mercer que es una obra Tan difícil Ciertamente Es que ya me dirás tú Cómo adaptas Este panelazo En concreto Y en CGI Bueno le ponen rayitas ahí feas Que las sombras tengan Rayas características Pero sobre el 3D Claro Queda bastante feo La verdad Comparado con Como lo hace Shingeki o Bluelock Ciertamente Además pasa una cosa Muy rara Y es que estas líneas Se mueven todo el rato Por alguna razón Pero cuando el personaje Se queda quieto Se paran Porque si Otra cosa lamentable Es la censura Que ya no solo Porque las mujeres No tengan pezones Y a veces Coño pero Que si Obvio que tiene que tener censura O sea Hay que ser el problema Con percer de adaptarlo Pero O sea Ponle una sombra Muñeca Barbie Sino también La censura En las partes gores Considero que esta es La base Tiene que hacerlo para adultos Te enseña las pequeñas bondades De la vida En un mundo horrible Si censuras todo esto Le quitas parte de su esencia Ciertamente Y bueno aparte del Lipsing facial horrible Y los modelados Bastante pobres Vamos a hablar de lo bueno Lo primero a destacar Las capas Las capas son sin duda Lo mejor animado de esta serie Por no decir lo único En serio Muchos de los planos tochos Se arreglan Solo por lo bien hechas Que están Oye eso es cierto Fíjate que no me fijé Pero realmente Las partes con las capas Era como que Wow Si es cierto Las capas Además es como que No parece que estén hechas Con físicas Es raro Y hablando de cosas Bien animadas El pelo no es algo Que destaque en exceso Por su animación Pero el pelo de Griffith El pelo de Griffith Está tan bien animado Que desentona Una barbaridad Con el resto Parece un rato de champú Y como última cosa buena Añadir Los movimientos de cámara Porque quien es la animadora Que hace esta adaptación Milpensi O sea se Los que hicieron El anime de la araña Que ya sabéis que me encanta Y más recientemente Famosos por utilizar Mucho 3D en sus animes Y que os digo siempre Que hacen muy bien estos tíos Los tremendos giritos De cámara y personajes Que no se podrían hacer En 2D Sin gastar Una barbaridad de pasta Aún así diré Que mueven demasiado La cámara Hay cada plano Que me ha Eso si es algo Que no me gustó Literalmente El Verse 2016 O sea estás viendo Una batalla Y te mueven la cámara Y te mueven la cámara Y lo que haces Es perderte Y yo entiendo Que quieras poner en 3D Y que quieras lucir El 3D que tiene Que es lo bonito Que puedes Dar la vuelta Pa'ca 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 Y ver como es el anime Pero Tanto giro de cámara Sí Sí Con cuerro Con cuerro Con cuerro Hasta ha llegado a marear Y no es coña Pero bueno Se nota que aprendieron De sus errores en Versed Y bueno Toca hablar de los arreglos Como ya sabéis Al terminar una obra Se saca una versión Blu-ray Al mercado Con arreglos importantes En cuanto a animación Fotogramas feos Y perfeccionado de planos Pues con Versed No iba a ser distinto Hablemos de todo Lo que han cambiado De primera Señores Volvieron Los pezones Sí Joder Y no solo eso También quitaron La gran mayoría De censura Así que puntazo La verdad Muchos Blu-ray Oye Esto no sabía Donde lo encuentro Para fines científicos Si alguien me lo deja Allá abajo Se lo agradezco un montón Más de si no Lo busco yo No se atreven a quitarla También Muchas escenas en 3D Han sido sustituidas Por 2D Cosa cojonuda Dado que el 2D De mi pensi No es para nada malo Sí El 2D era muy bueno El opening Si hubieran hecho Esta adaptación Solo en 2D No hubiera habido Ni Eso sí es algo Que te defiendo Los opening De Versed 2016 Y 2017 Son muy buenos De hecho yo todavía Los escucho a veces De música Porque son buenos Y te recuerdan a verse O sea Que más le puedes pedir Un opening Y la mitad de quejas Me mola mucho Como han terminado De animar Este planito Pelopantén De Griffith El original El original Se queda congelado Porque sí Añaden de hecho Muchos fotogramas A animaciones Esta por ejemplo Antes era un JPG Desplazándose de arriba A abajo Ahora Y pasamos Mis videos Y de nuevo Y de nuevo Voy a utilizar A este usuario De YouTube Que ha recopilado Muchos de los cambios Más relevantes Y esta vez No es un canal francés Así que os dejo Su canal en la descripción Ok bueno Ahí también se los dejo Y también voy a tratar de hacer Es que está mucho menos Saturado que el original Y creo que le sienta Bastante mejor Y luego hay una cantidad Ya vas que no veo La diferencia weón Lo primero que podemos ver Es que está mucho Antes Mucho menos Saturado que el original Coño yo de hecho Veo el de antes Mejor No sé Y creo que le sienta Antes ahora Cascate en el abajo así Porque lo ponen En el manga así Yo literalmente Es que lo veo Mejor antes No sé Y luego hay una cantidad Increíble De animaciones mejoradas Ah bueno eso sí Un poquito mejor Ese 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 fue feo Siempre lo consigues En Google La primera imagen Que pones de Google De Verso 2016 Es esa A ver Muchos seguro la conoceréis Por la época En la que salió Pues sí La han arreglado Y como podéis ver La han dejado Mucho mejor Y como esta Unas cuantas más La verdad Como digo Han cambiado bastante Como podéis ver Creo que estamos Ante uno de los Blu-rays Quizá lo sacaron apresurado Y como digo Si a mí se me ha hecho ameno Viéndolo en su peor versión Creo que verlo así Puede ser una experiencia Relativamente disfrutada Se ve bien 81 pavos Sigue estando ¿Quién me da un 81? 81 pavos 81 euros Y siempre será Créanme Que te leas Vuelvo a rehacer el resumen Pues ya estaría señores Espero que os haya molado Este ha sido uno de los Está bien Me reí bastante Estuvo bastante entretenido Y bastante buena La información Bueno chicos Ya saben Sigan al Whisky Voy a tratar de acordarme Y colocarlo en la descripción Porque se me pasa Se me pasa Se me pasa Igual que tengo que darle créditos A la chica De I love you so Que siempre lo pongo En las músicas Y de verdad Se me pasa dejarlo O se me pasa como Crear una publicación Y poner su canal Porque oye Es justo Digo Utilizando un fragmento De su música Bien dicho Nada chicos Bueno Espero les haya gustado Este video Deberse Obviamente no es mía Es una pequeña reacción Si Tengo de hecho Un pequeño regalo especial Y es que pienso Hacer la adaptación En la adaptación Escuchame tú Pienso hacer el resumen De todo el verse Desde el inicio O sea Ustedes saben que yo Básicamente empiezo Desde el Después del anime De 1997 Pues pienso hacerlo Desde el principio Y decir las pequeñas Los pequeños detalles Que quizás a mi Se me pasaron Y quizás a ustedes También se les pasaron Nada chicos Eso sería todo por ahora Si el video les gustó Por favor Dejen su buen like Comenta allá abajo Artilla CGI Para un saludo Por cierto El artilla no quiso salir Está durmiendo Está de mal humor Revisa nuestra lista De reproducción Donde encontrarás Tus resúmenes favoritos Y ya que estás por allí Hazle caso A esta artilla mágica Síguenos Por más Pleser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!